Bueno, desde que ha comenzado la pandemia, la situación es crítica del transporte público de pasajeros con días, decenas de días en donde se llevaron adelante medidas de fuerza, con salarios que no terminan pagándose, con unidades que circulan menos en la ciudad y todo esto forma parte de un contexto de la situación en la que estamos atravesando. Hablamos con la Secretaria de Transporte y Movilidad de nuestra ciudad que elevó un proyecto al Consejo Municipal para que sea evaluado y modificar algunas cuestiones que servirían para terminar, si se quiere, un poco con esta crisis. Bueno, lo que se está enviando hoy al Consejo es un pedido de declaración de emergencia en el sistema de transporte de la ciudad. Una emergencia que ya está a las vistas con lo que hemos transitado durante estos meses, principalmente con la realidad de un sistema que trasladaba 450.000 pasajeros en el mes de marzo y hoy está trasladando alrededor de 65.000 pasajeros. Claramente el sistema necesita un rediseño y eso es lo que estamos solicitando al Consejo Municipal. La forma de retribución a las empresas, los recorridos, las frecuencias, todo eso va a estar en esa mesa de discusión. Es una de las alternativas a abonar por kilómetro de recorrido. Muchas ciudades del interior del país la están adoptando en este marco de tan baja la demanda de pasajeros como pueden ser algunas otras. Seguramente uno de los puntos de discusión va a ser de dónde provengan los recursos para sostener el sistema un sistema que bajó en un 80% su recaudación. Claramente necesita sostenerse de alguna manera, así que seguramente también se discutirán de dónde provengan los recursos para sostenerlo. La terminal de Omnibus es un claro ejemplo. Estamos acá, no hay viajes interurbanos y es uno de los puntos que tiene mayor cantidad de líneas de colectivos. Quizás es uno de los lugares donde tendremos que repensar cuáles son los recorridos. La ciudad universitaria es otro y así cada uno de los barrios de la ciudad necesitan ir repensándose. Nosotros estamos estudiando y estos meses nos dedicamos exclusivamente a estudiar minuciosamente cómo se mueven los rosarinos, cómo se están moviendo. Nosotros en los últimos días tuvimos una estabilidad casi en alrededor de 65.000 pasajeros. Analizamos en qué línea, en qué horario se mueven más. Tenemos mucha información para repensar un sistema en función de todos esos datos y ese monitoreo. Gracias. 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 Gracias.